Vamos a arrancar primero por la corona, ¿sí? Yo acá tengo el molde que hice. Miren, esto lo inventé, lo inventé yo. Recorté por el... La doblé a la hoja al medio, una hoja cualquiera de estas de impresora. La doblé al medio e hice este diseño. Hice el diseño con lápiz y lo recorté. La doblé al medio, así me sale de los dos lados simétricos, ¿no es cierto? Vamos a arrancar primero por la corona, ¿sí? Ahora estamos corroborando que estamos saliendo bien. Bueno, en esta nueva clase con Molcasur, la verdad, re contenta otra vez de estar acá con ustedes, de poder... Estoy re entusiasmada de empezar, de mostrarles cómo hacer esta torta. En realidad, hoy no vamos a forrar la torta. Les voy a enseñar todas las técnicas, porque lo que quiero que se lleven ustedes es el tema de las texturas, de cómo hacer el marmolado, de cómo hacer una corona, de cómo usar los moldes. Y, ¿no es cierto? El de la textura lo vamos a dejar para lo último, ¿no es cierto? Pero les quiero mostrar también un tip de cómo hacer tus propios moldes simplemente con la misma pasta de goma que usamos para hacer los adornitos. Entonces no vas a poder decir, no tengo el molde, ¿va? Te podés arreglar con cualquier cosa que tengas en tu casa. Yo ahora te voy a mostrar cómo hacerlo. Bueno, te decía que tengo este diseño, que lo inventé yo. Ahora lo pasé acá para después poder pasárselos a ustedes. Pero lo que yo hice es dibujar acá, recortar, doblé la hoja al medio, como les decía, recorté para que me quede los dos lados simétricos. Entonces ahora voy a tomar... Yo ya tengo muchos pasos adelantados para que no se les sea tediosa la clase y que puedan aprovecharla al máximo. Entonces yo acá ya tengo, esto es pasta de goma teñida de gris. Y ya la tengo estiradita, todo prolijita, ¿no es cierto? Esperen que les muestro para los que no saben el paquete. Este es el paquete de pasta de goma. Es para hacer muñequitos porque seca, endurece y yo a mí me gusta usarla para hacer la corona. También podés usar pastillaje si querés, pero yo la hago con pasta de goma. Bueno, ahora voy a bajar la cámara. Ahí, ahí está. Esta es la parte más fácil, ¿no? De cómo cortamos para hacer la coronita. No nos hace falta tener un molde, ¿no es cierto? Siempre hay que amañarse, hay que inventar con lo que uno tiene. Pongo acá la hojita. Vieron que yo la estiré como del tamaño del molde que hice. Esperen que la encastro bien. Si no me llega a entrar bien prolijo, la puedo estirar un poquito más. Ahí dicen que se escucha muy bien. Recomendando, ¿no? Si no tienen muchas herramientas, no importa. Usan uno de estos. Este es buenísimo. Se consigue en la librería. Y lo bueno es que traen las hojitas de repuesto. Estas hojitas se sacan. Giran acá. Afloja. Se afloja y se saca la hoja. Y esto viene a los repuestos. Nada más compran una vez el cúter bisturí y después le compran los repuestos a la hoja. Y si no cortan con hoja de cúter, que yo también suelo cortar sobre todas estas partes rectas largas, las corto con esto, con la hoja de cúter. Bueno, vamos cortando despacito. Yo, ¿qué hice? Cuando estiré la pasta esta, la dejé un ratito orear al aire. Entonces está como más sequita ya para cortar. Porque si la estirás recién y la querés cortar, como que se te corre la pasta para todos lados. Entonces, lo ideal sería dejarla secar un ratito. Ya está oreada, entonces se corta mucho más fácil. Bueno, acá voy sosteniendo el papel. Vieron que voy sosteniendo para que la pasta no se corra. Porque igualmente un poquito se va corriendo igual, aunque esté oreada. Es mucho más fácil que si está recién estirada. Pero igual tiene que ir ahí sujetándolo, ¿cierto? Ahí. Sacamos. Vemos que nos haya quedado prolijo. Y ahora la parte de abajo sí lo corto con este, que es más fácil. Porque simplemente aprieto y ya va cortando, ¿no es cierto? Ahí. Ahí. Ahí ya tengo la base de la corona. Ahora estos restos los puedo volver a amasar y puedo usarlos para los apliques que le hice yo a la coronita. Ahora les muestro con qué hice yo los apliques. Yo, por suerte me pude comprar, tengo un par de moldes que esto les digo que los uso. Miren, esto les recomiendo. Estos que son así, los van a usar siempre. Siempre. Por ahí yo a veces a las alumnas les digo lo de personaje y eso no hay que invertir tanto porque el personaje pasa de moda, salvo que sea Mickey o Minnie, ¿no es cierto? Pasa de moda y después te quedás y no usas nunca más los moldes. Pero estos moldes que son así, que traen perlas, que traen estas molduras. Esto, miren, los usé pero muchísimas veces porque ahora les voy a mostrar cómo hago yo para usarlos y los uso de diferente forma. No uso siempre la misma. Del mismo molde saco diferentes partes, ¿no es cierto? Bueno, ahora por ejemplo yo la otra, les voy a mostrar. Acá lo que pueden hacer siempre es ir alisando un poquito para que le quede más prolijo. Igual en esta corona no me interesa tanto porque acá van los adornos estos, las molduritas. Lo que hago yo para que no, pueden usar spray del rocío vegetal para despegarlo y si no, yo uso un poquito de maicena que tengo en la bolsita, esta típica. Y lo que hago es ir poniendo la pasta, ¿vieron que la amasé un poquito acá en mi mano? Yo hago todo automático siempre. A ver, ay, Blanca Leiva de Comodoro Rivadavia, qué bueno, buenísimo, hola Blanca. Rufi Herrera de acá de Madrid, Solange de Comodoro Rivadavia también, buenísimo. Tania de Chaco, wow, qué bueno, qué emociona, yo me emociono, como siempre. Porque queda cerca de Misiones, por eso. Bueno, Morris de Trelew y Mónica Panela, mi colega de acá de Madrid, buenísimo, Mónica. Me alegro que esté si ella me dijo que iba a estar, así que buenísimo, Mónica. Bueno, acá vieron que activé bien la pasta y sigo agregando. ¿Yo por qué agrego así? ¿Por qué agrego de a poquito? Porque me aseguro de poner la cantidad justa que necesito de pasta. No sé si se ve bien ahí que voy agregando y voy apretando. Ahora le voy a agregar este pedacito que me falta acá. ¿Saben por qué hago así? Para no estar cortando con el cúter. Porque si no lo que hacen muchos es poner un montón y después tratando de cortar, ¿no es cierto? Y uno que hace ahí por ahí, esto es muy filoso y ya me pasó, por eso les digo, de cortar el molde. Y estos son moldes tan caros que bueno, conviene cuidarlos, ¿no es cierto? Bueno, una moldura tengo de un lado, ahora voy a hacerla del otro lado. Y ahora les voy a contar, después de mostrarles cómo hice aproximadamente la coronita, les voy a contar cómo pueden hacer sus propios moldes con pasta de goma. Que eso yo les voy a mostrar los que tengo hechos, que los hice hace un montón y los hice con caracoles de acá de la playa. Y me sacaron de apuro muchísimas veces. Así que está bueno saber hacerlo. Si uno no llega a poder comprarse un molde, nunca decir, no puedo. Ese es mi lema, nunca digan, no puedo. Siempre tienen que buscar la forma de que lo puedan hacer. Así que bueno, ahí vamos. Y si pueden comprarse de estos, les re recomiendo que se compren un par de moldecitos de estos. Y los van a usar siempre, se usan para 15, para todo. Son re lindos. Bueno, a ver qué más le puse a esta. Ahí tengo atrás la... Ah, le puse a los costados también. Bueno, y les muestro cómo lo van a pegar. Vamos a hacer otro más rapidito. Miren que yo ya los hago re rápidos a estos. Si se les pega la pasta de goma en la mano, que a veces les va a pasar. Siempre depende también del calor de la mano de cada uno, ¿no es cierto? Lo pueden solucionar usando un poco de vegetalina en las manos. También. Yo acá estoy usando maicena porque a mí me resulta para los moldes, me resulta re bien la maicena. Ahí saco uno más. Y el del otro lado. No sé si se ve ahí que estoy haciendo, sí. Lo que hago al apretar es que se una, ¿no es cierto?, el pedazo que puse antes con el siguiente. Si no aprietan bien, no se va a unir. Y cuando ustedes lo quieran sacar, va a salir a pedazos, ¿no es cierto?, el molde. Ahí lo acomodo. Siempre esto con re paciencia, chicas y chicos. Yo ahora lo estoy haciendo rápido para que no se aburran ustedes, pero ustedes en la casa con paciencia lo van a sacar re prolijito. Pero vieron que sale bien. Bueno, ¿ahora con qué lo vamos a pegar? Con pegamento comestible. Este que se hace con... Esperen, ahora dejé el pegamento. Acá. Que se hace con CMC. CMC es un polvito que se llama carboximetil celulosa. Que lo consiguen en las casas de repostería, para la que no sabe. O sea, la mayoría sabe, pero bueno. Siempre hay alguien que es nuevo, así que es bueno recalcarlo. Entonces con un poquito de pegamento, no mucho, ¿eh? Poquitito, van ahí acomodando. Ahora les muestro cómo va quedando. Vieron que son... Estos son re lindos. A mí me encantan. Son unas molduras hermosas. Delicadas, sobre todo. Bueno, y acá arriba lo que le puse... De estos, ¿ves? Estos son de Wilton, estos moldes. Pero bueno. Si no tienen de estos, lo van a hacer con lo que tengan en su casa. Que ahora les voy a mostrar. Ponemos este. Y les muestro. Este lo puse al... Ah, acá al medio lo puse. Voy mirando para hacerlo parecido. Porque en realidad uno lo puede hacer como quiera, ¿no? Variar la forma. Siempre es bueno variar todo lo que uno hace. Que no sea siempre igual. Bueno. Así le van poniendo todos los adornos, ¿no es cierto? Pero le quiero pasar a mostrar... Eh... Cómo se hace en los moldes de esto que le prometí. Miren cómo están de secos. ¿Cuántos años tienen esto? Como tres, cuatro años. Los tengo hace un montón esto. Los hice con pasta de goma. Así blanca nada más. Simplemente agarro un pasta de goma. Hasta que le dije. Y como estamos haciendo con molduras, yo busqué unas perlitas que tengo. Una perla. Y esto que es una pulserita. Para mostrarles cómo hacemos los moldecitos. Ustedes ahí pueden buscar en su casa si tienen algo que esté bueno para hacerlo para la corona. Hacen el molde unos días antes, lo dejan secar y después ya pueden sacar su propia figura, ¿no es cierto? Con pasta. Acá vamos a activar un poquito la pasta de goma. Y lo que vamos a hacer es ponerle... A ver. Ponerle maicena. Y simplemente... Bastante maicena, ¿no? Para que no se pegue. Y simplemente lo van a presionar. Bien. Y ellos van a tener su moldecito. ¿Vieron? Miren qué fácil que es. Qué bueno para sabernos, ¿cierto? Después esto lo dejan secar bien. Y va a quedar duro como estos. Va a endurecer como estos que los tengo. Les digo, miren. Hace muchísimo. Si no se les cae, no se le va... Si se les cae al piso, así chau molde. Pero si no se les cae, le va a durar muchísimo. Y después para hacer la figura en pasta, simplemente van a volver a colocar un poco de maicena. Y ponen la pasta fresca, ¿no? Si no, lo sacan y ya tienen su figura como para hacer la corona también. O sea, no van a poder decir... No tengo lo mismo con la perla, lo mismo. Presionan acá en la pasta la perla y les va a quedar la forma del molde. Así que ahí, listo. Con esto ya está. Ustedes ponen maicena, ponen la pasta fresca, presionan y van a sacar como estábamos sacando con este. Lo mismo. Así que bueno, les quería pasar ese tip porque está bueno para saber por las dudas. Si uno les encarga en algo y no decir que no, como siempre les digo. Bueno, ahora el siguiente era... El que tiene una... Acá tengo este. Vieron lo mismo. Pongo la pasta. ¿Y por qué la hice gris a la pasta? La hice gris porque vamos a pintar de plateado la corona. Entonces, si yo la hago de blanco, me va a costar mucho llegar al plateado. Entonces es mucho más fácil... Vieron, acá saqué el moldecito. Lo quieto acá. Listo. Acá voy a agarrar un poquito de pasta que tengo, que es para hacer los rufles, pero igual... Vamos a usar para hacer un... Una piedrita que vaya adentro. Este mismo molde trae las partes de adentro, ¿no? De las perlitas. A ver. Todo esto estamos haciendo con pasta de goma. Ahora estoy usando un pedacito de pasta de flores porque es la que tenía teñida de rosa. Ahora les voy a decir qué rosa es. Todo como para que tengan en cuenta el color, que está re lindo. Si les llegan a quedar re barbitas cuando sacan... Acá, por ejemplo, si queda una re barbita, simplemente lo recortan y listo. Siempre tienen que ver de que quede bien prolijo el trabajo. Eso les hace la diferencia siempre. Bueno. Vamos a dejar hasta acá la coronita, ¿no? Después lleva más adornitos, pero es lo mismo. Es el mismo paso a paso. Ahora lo que vamos a hacer es dejarla en algo circular, ¿no? Para que se seque, porque esto va a endurecer la pasta de goma. Sonia Verón se pregunta cómo se llama el pegamento. El pegamento es pegamento comestible que hacemos con polvo de CMC y agua. Es una cucharadita de... Media cucharadita de polvo de CMC en este vasito que tiene 100 centímetros cúbicos. O 100 mililitros. Bueno, ¿vieron? Ahí vamos a dejar secar así la corona. Acá lo que yo le puse después le puse una perlita. Acá le puse otro de estos. Ahí atrás está la... La tortita. ¿Vieron que arriba acá tiene otro que es como... Como otra de esas piedritas, ¿no es cierto? Piedras preciosas serían. Bueno, ahora la dejamos secar. La pueden dejar secar así paradita. Si no les llega a quedar así paradita, la ponen acostada y le ponen dos cositas a los costados que sostenga. Ahí, por ejemplo. Y la dejan ahí. Si la pueden hacer de un día para otro o unos días antes, esto lo pueden hacer unos días antes, no hay problema. Ya lo dejan secar. María Cabral te sigue desde Posadas. Sí, María es mi sobrina, me parece. Esos prima de mi mamá. Sí, mi sobrinita. Hola María, ¿cómo estás? Buenísimo que estés. Bueno, saludos para la familia. Bueno, ahora vamos a seguir con la parte... Esperen que vamos a guardar esto. La pasta de goma, sí, guárdenla pronto en papel film. Porque si no, se les va a secar acá nuestro clima. Yo les cuento, allá en Misiones, por ejemplo, no van a tener drama porque es muy húmedo. Capaz que un rato al aire no le pasa nada. Pero acá en el sur, esto un ratito al aire y se nos seca, se endurece enseguida. Ahí está. Guardo el resto. Y seguimos. Me tomo un mate. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mostrar cómo hice la parte que tiene la letra. Es re fácil. Esto es una pavada. Pero les voy a dar también, como siempre, otra opción de cómo hacerlo si no tienen el cortante. Acá otra vez tengo un poquito de pasta. Esto es pasta de modelar. A ver si tengo y les muestro el paquete. Ah, sí tengo. Esta es buenísima. Es pasta de modelar. Tiene un sabor a calamelo riquísima, riquísima. Esta es la que uso también para forrar las cookies, las galletitas arriba porque queda súper rica. Por ahí. Bueno. ¿Por qué la hago de pasta de modelar esto ahí? En esa parte, ¿no es cierto? Puede ser de pasta de goma también, pero como va a estar sobre la torta, sobre la parte que hay que cortar. Entonces conviene hacerlo con una pasta que no endurezca del todo. La pasta de modelar siempre se seca más por fuera y por dentro queda bastante blandita. Bueno, estiro. Vieron que activé la pasta. Ahora la estiro. Y la corto con mi... Vamos a hacerlo con el chiquito este. Morris te pregunta cuánto tiempo dura el pegamento preparado. Y el pegamento yo creo que una semana, como mucho. Yo lo que hago, ¿sabes? Cuando preparo le pongo unas gotitas de vinagre blanco o unas gotitas de limón. Entonces me aseguro de que no genere bacterias ni nada. Igual siempre lo hago, por ejemplo, en este frasquito. Si no, lo paso a otro frasquito más chiquitito y lo uso en la semana. Y esto lo pongo en el freezer y listo. Bueno, ahí ya saqué, ¿no es cierto? Y si no tenés... Mirá. ¿Dónde está la hoja? Lo hago de nuevo el molde. Vamos a sacar un pedacito acá. Si no tenés el cortante este... Si no tenés este, ¿qué vas a hacer? Doblás en cuatro la hoja. Mirá, nunca vas a decir que no, ¿eh? Doblás en cuatro y ahí... A ver cómo nos podemos imaginar la forma que puede tener. Así, voy cortando. Si querés, incluso lo podés dibujar con un lápiz. Podés dibujar una forma. A ver si me imagino cómo puede ser. Ahí, ponéle. Esto lo ven ustedes, pero yo para mostrarles cómo lo pueden hacer re papa. Re papa, como dicen los chicos. El otro día me pasé diciendo re papa en un vivo que hicimos que salía para toda América. Y no sé, habrán dicho, ¿qué dice esta re papa? No habrán entendido nada. Bueno. Hay una pregunta de... ¿Vieron cómo salió? Una pregunta de Laura. Sí, Laura. ¿Recomendás la Fórmula H para forrar tortas acá en el sur? Acá en el sur yo no uso. De verdad, yo uso muy poco Fórmula H. La compro solo esos días que acá llueve, que se pone terrible de humedad. Esos días sí. Pero a mí me resulta muy seca la Fórmula H para forrar acá en el clima normal que tenemos nosotros. Cuando está el día lindo que es muy seco, a mí no se me une la pasta. ¿Vieron cuando hacemos la unión de la parte de atrás, de lo forrado? Y eso no se une. ¿Por qué? Porque el clima es demasiado seco y esa pasta está hecha para climas húmedos. Entonces seca más rápido. Y a nosotros, a mí me parece que nos juega en contra eso. Yo uso la tradicional. Y bueno, tengo ahí unos paquetitos o me compro los días que sí que acá llueve, que se pone re que te feo. Que a veces pasa también, muy rara vez. Pero bueno. Bueno, ahí tienen esto. Miren, lo inventé recién. Pero como para que se den una idea, lo doblan en cuatro y hacen el diseño que quieren. Y ya tienen su cuadrito ahí para ponerlo en las tortas. Después, ¿qué hice yo? Agarré, tomé uno de estos. Que esto tampoco. Si no tienen una letra, no sé. Vamos a elegir, a ver qué podemos elegir. La L de Laura. Acá está. Vamos a elegir la L de Laura que estaba preguntando. ¿Qué hice yo? Nada más lo presiono ahí y marco la L. Esto también les digo. Si se pueden comprar, les va a sacar de apuro muchísimas veces. Las letras son algo que no pasa de moda y les va a servir muchísimo. Y si no, igualmente, ¿qué hacen? Imprimen con la computadora una letra, la recortan y la pasan acá. O la calcan. Miren, hasta del celular pueden calcar una letra. Así que la calcan y la pasan acá. Después simplemente lo van a pintar con plateado. Después les voy a mostrar cómo pintar con el plateado. Ahora les quiero mostrar también cómo hago yo para usar los moldes estos. Que es el mismo molde, pero usar, por ejemplo, yo hago esto. Uso una parte nada más. No sé si se dieron cuenta ustedes porque deben decir, esto tiene un montón de moldes. Yo no tengo un montón de moldes. Tengo algunos que me puedo ir comprando con los años, ¿no es cierto? Y lo bueno es que esto te dura muchísimo. Si no lo rompes o no lo perdés, te dura eternamente. Entonces, ¿qué hago? Yo aprendí a usar del mismo molde a sacar diferentes partes del mismo. Vieron, por ejemplo, acá. Miren que se me salió. Por ejemplo, acá. En vez de usar todo este, que ya lo usé en un montón de tortas, ¿qué hago? Uso una partecita. Uso la parte de arriba nada más. Entonces, tengo como una parte diferente, que parece que fuera que tengo muchos moldes. Y voy variando. Entonces, las tortas no les quedan todas iguales, con las mismas. Con exactamente los mismos modelitos, ¿no es cierto? Van variando. Un poquito de pegamento, lo pegan ahí. Esto otra vez con gris para poder pintarlo en plateado, ¿no es cierto? Ahí, ¿vieron? Entonces usé, después en la casa ustedes, lo hacen despacito, lo recortan bien ahí las partes sobrantes, ¿no es cierto? Eso para hacerlo rápido. Saqué un pedacito de este. De acá arriba, nada más. Y abajo, a ver qué le puse abajo. Ay, abajo sí le puse. De estas partes, a ver. Abajo le puse de la parte de abajo del mismo este. Solo los pedacitos de acá abajo. Saqué los pedacitos de ahí abajo y los acomodo como yo quiero y queda como si fuera de otro molde. Ustedes siempre tienen que ir inventando lo que pueden hacer para variar las tortas. Que nunca sean iguales, que sean todas distintas. Y si se pueden imaginar, mejor. Si bajan de internet, yo hice muchas tortas que me han pedido que eran de imágenes de internet. Ahora más que nada ya trato de decirle a los clientes que me dejen a mí aportar mi parte de creatividad, ¿no es cierto? Ahora, por suerte, todavía estoy haciendo mis diseños de mis tortas. Ya casi no me dicen. Pero bueno, entonces pueden hacer todo esto, ¿no es cierto? Y variando con los moldes para que sean todas tortas diferentes. Y si algún cliente le pide, anímense a cambiarle algo de la torta que esté en internet para que no sea exactamente la misma que le pidieron. Que ya es la creación de otra persona, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a pasar a hacer, ya les conté creo que todo de esto. Esa parte la vamos a dejar secar. Y otra vez, si la pueden dejar secar en algo circular como el de la corona. ¿Por qué? Para que tome la forma de la torta, ¿no es cierto? Acá tengo la corona, pero... ¿Vieron? Lo ideal sería dejarlo secar en algo que tome la curva de la torta. Entonces, lo pueden dejar secar con anterioridad, después simplemente le van a poner pegamento y lo van a adherir y les va a quedar parejo con la torta. Si lo dejan secar recto, va a quedar así, va a sobresalir ahí al aire, va a quedar feo. Siempre hay que ver todos los detalles, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a pasar a algo que es re lindo y re papa, como digo yo, como me enseñaron mis hijos. Tengo nenes chicos, va. Franco tiene 15, ya Melina 11. Pero bueno, vienen con el lenguaje, ¿no es cierto? Hace un montón que nos enseñan cada cosa. Bueno, acá tengo pasta para forrar, tradicional, como las que le contaba Laura. Activa la pasta siempre. Yo la activo así, con movimiento en ocho. Y si no, después cuando la tengo blanda, ¿no? Contra la mesada, para que no le quede aire. Siempre la activamos así. Bueno, tengo blanca y tengo este rosa que usé para la torta esta de princesa, que no es el rosa estridente. Por ejemplo, el rosa N, que es un rosa claro. A mí me gusta mucho por ahí para las tortas infantiles. Miren, acá lo estaba usando. Este rosa N es un rosa hermoso, pero por ahí es muy fuerte para una torta delicada. Es más lindo. Este, esperen que lo encuentro. ¿Dónde lo dejé? ¿No viste dónde se lo...? Ah, acá está. El rosa X. El rosa X este... A ver, si enfoca. Ahí. El rosa X es un rosa viejo. Van a ver que es como re oscura la pasta. Pero después queda así. Incluso, acuérdense que los rosas tiñen mucho, muy rápido, ¿no es cierto? Después también vienen las pastas de colores ahora que nos salvan la vida. Si quieren usar pasta de colores... Compran de color y listo. A mí me gusta mucho por ahí mezclar también. Soy muy de mezclar un rosa con rojo, por ejemplo. Para las flores también me gusta mezclar rosa con rojo. O los dos diferentes rosas y hago otro tono. ¿Viste? Siempre voy variando eso. Siempre. Me gusta mucho mezclar los colores. Bueno, acá tengo solo rosa X. Acuérdense que es el rosa viejo. Es un rosa muy delicado, muy lindo. Bueno. Una vez que tengo las pastas activadas, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer dos rollitos. ¿Vieron que yo les cuento siempre que hago automático? Voy rápido. Ya tengo los dos rollitos hechos. Los junto. Y los voy a torcer. ¿Esta parte para qué es? ¿No es cierto? Es para hacer el marmolado este que es de la parte de acá arriba de la torta. Ahí no se ve muy bien, pero después cualquier cosa se los acerco para que vean. Giran, doblan, por la mitad. ¿Vieron? Lo doblé por la mitad. Vuelvo a torcer. Vuelvo a doblar. Vuelvo a torcer. Y así hasta que ustedes consideren como les guste. Esto es cuestión de ir probando. Prueben. Es re divertido. La verdad les digo que a mí me encanta. Me encanta hacer esto. Me encanta jugar con la pasta. Y ir probando. ¿Cierto? Uno cuando prueba va descubriendo. Y descubre cosas nuevas. Técnicas nuevas. Y si trabajan mucho, practican mucho, van a ver que descubren hasta técnicas nuevas. Ahí. ¿Vieron? Bueno. Más o menos ahí. Capaz le doy una vueltita más. Ahí. Ahí paro yo. Ahí me gusta a mí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a estirar esto. Lo voy a dejar ahí como en un rectangulito. Y con la maicena que tengo en la bolsita. Ya saben, esto de las que estuvieron en las clases pasadas. Saben que esto es una bolsita de flicelina con maicena. Nada más. Nada raro. Nada del otro mundo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a estirar. Para un lado y para el otro. Y van a ver que va a ir saliendo el efecto ese de marmolado. Re lindo. Esto, para hacer como si fuera la piedra real, ¿no es cierto? Lo pueden hacer con gris. Con un gris, con un negro y un blanco. Con colores. Ya pueden ir variando. Depende de qué torta estén haciendo y lo que les guste a ustedes. ¿No es cierto? Y lo que le pide al cliente también. Bueno. Miren qué lindo que sale. Se va esparramando el color y va haciendo ese efecto. Bueno. Como les dije, ahí está el marmolado. Incluso en aquella es como que quedó más tenue porque le habré dado alguna vuelta más y quedó menos marcado el blanco. Bueno, ahora esto lo voy a cortar y lo voy a poner ahí sobre una base porque como les dije que hoy no vamos a estar forrando porque ya forramos un montón de veces. Hoy simplemente era mostrarles las técnicas para que puedan hacer esa torta. Entonces acá ya tienen la técnica del marmolado con rosa y blanco, rosa X. Lo voy a dejar ahí. Y vamos a pasar a los rufles. Los rufles, rufles se le dice, está re de moda decirle rufles acá, pero viene a ser volados. La traducción de rufles son los volados. Yo les voy a contar cómo hice. A ver, esperen que guardo esta. A ver, acá. Bueno. Acá yo tengo pasta de flores. Para los volados, esto, los rufles. Usé la pasta de flores. Esa creo que la había mostrado. Les muestro de nuevo. La pasta de flores es esta. Esta sí la recomiendo mucho. Es buenísima. A mí me encanta porque se puede estirar muy finito. Es súper elástica y seca rápido. Si necesitas hacer una flor y te olvidaste de hacerla y la tenés que hacer de la mañana para la tarde, se te va a secar la flor bastante bien y la vas a poder poner en la torta. Así que bueno, te re recomiendo la pasta de flores. Y bueno, también se puede usar hasta para hacer adornos, para hacer volados. Es un poco, endurece re bien. La verdad que queda buenísima. Acá la tengo la amasé. La activé bastante bien. Y ahora, siempre hagan una bolita, si quieren, para empezar más prolijo, ¿no es cierto? Un poquitito de maicena para que no se me pegue. Si quieren, pueden usar también vegetalina en el tapete. Bueno, esta es la que les cuento siempre, que es la placa de corte, que también es re útil. Si no tienen, les recomiendo también la placa de corte. No se les va a pegar la pasta jamás. ¿Vieron? Bueno, la voy estirando, voy girando. Puedo girarla para el otro lado también. Al reverso, ¿no es cierto? Voy dando vuelta. Y las tiro bien, bien finitas. Ahí. Bueno. Lo que yo usé, es un cortante de estos de rosa. Lo usé para hacer esa torta. Pero ahora les voy a mostrar. A ver. Corto ahí. Sale así. A ver si corto otro para mostrarles bien. Presiono, ¿no es cierto? Presiono y muevo. Cosa que no me quede en rebarba. Si yo no aprieto bien y no muevo. O si no, otra cosa es apretar bien y quitar lo de afuera, no el excedente. Pero mi técnica siempre es moverla bien, entonces me aseguro que no queden rebarbitas. Queda bien recortada la forma. Eso para todos los cortantes, ¿no es cierto? No solo para este. Bueno, acá tengo, que esto también les muestro siempre. Re caro me salió. Es simplemente una goma eva y una goma espuma de esa finita. Esto lo uso para bolear, para bolillar las flores. Bueno, acá ponemos nuestra florcita que se va a transformar en un rufle. Los bolillos como si fuera que voy a hacer una flor. ¿Cómo se hace esto? Espera, disculpen. Ahí. Para que no se pegue el bolillo a la pasta, la pasta tiene que estar fina primero. Y después, con un poquitito de maicena en el bolillo. Y la mitad del bolillo va sobre la pasta y la mitad sobre mi goma eva. O sea, sobre mi base, ¿no? De mi base para afinar. Bueno. La mitad en la pasta, la mitad ahí en la goma eva. Y voy y vengo dos o tres veces. Con dos veces creo que es suficiente. Y ya queda súper fino. Eso siempre se hace para que quede delicado, ¿no es cierto? Si no queda con la parte del... Si yo lo hago así, no es lo mismo. Esperen, esperen que están re blanditas estas pastas. Se me cae. Ahí está. Si yo lo doblo así, vieron que el borde está súper grueso y queda feo a la vista. Entonces, ¿qué hago? Cuando le paso el bolillo, se afina y queda súper delicado. Y visualmente hay una gran diferencia cuando uno ve el trabajo terminado. Bueno, lo que hice fue simplemente doblar y juntar esto de una forma irregular. Así. Después lo presioné bien acá, la base, y lo corté con el cúter. Bisturí este. Y simplemente así lo fui poniendo alrededor de la torta. A la vez, si quieren, queda como una florcita. Pero en realidad la idea es hacerlo como un voladito. Y si no, lo que pueden hacer es simplemente con un cortante circular. Si no tienen ese, lo hacen en un cortante circular. Esperen que busco acá. El cajón lleno de cosas. Vamos a sacar un cortante que sea circular para mostrarlo. Este, que no sea un tamaño tan grande. Este tiene 5 centímetros. Bueno, otra vez estiro la pasta. Esta vez lo voy a hacer más rapidito. Vieron que despego y voy girando la pasta. Siempre del medio hacia afuera. Si no, la quiero hacer ahí del medio hacia afuera. Entonces no se me va a doblar. Ahí. Ahí la sostengo. Y ahí ya la tengo re finita de nuevo. Ahí. Bueno, ¿ahora qué hago? Corto. Lo mismo. Presiono. Y muevo un poquito. Cosa que me aseguro de que se haya cortado y no me quedan rebarbas. ¿Cuáles son las rebarbas? Le puedo mostrar si... A ver si... Este cortante es bueno. Tiene bastante filo. Pero las rebarbas son esos. Esos pedacitos que quedan ahí. Que se ven re feo. ¿Vieron? Y si presiono y corto bien, me queda un corte limpio. Esa es la idea. Bueno, ahora lo mismo. Lo pongo acá, en la goma eva. Vuelvo a pasar el bolillo por maicena. Y lo vuelvo a afinar a los bordes. Siempre hay que hacer eso. Siempre afino ahí a los bordes. Ahí me queda... Se me va formando como una pollerita. Re bonito. Bueno, y ahora ¿qué hago? Doblo por la mitad. Y lo doblo. Así por la mitad. Para un lado y para el otro. ¿Vieron? Y esta es otra forma de hacer voladito. No hace falta que sea con la florcita que hice yo. Y esto así puesto. Todo alrededor de la torta. O en un piso completo de la torta. Queda re lindo. Lo aprietan otra vez. Acá la base. Y este excedente hay que quitarlo. Porque es mucha masa que... Va a molestar. Al menos para mi gusto. Y todo... Cada maestrito con su librito. ¿Vieron? Entonces yo lo recorto. Y después con un palillito... ¿Cómo hago para adherirlo a la... A la torta? Agarro un palillo. A ver... Pongo pegamento en la torta. Y con el palillo. Ahí lo encastro. Lo voy encastrando. Con el palillo. ¿Por qué? Para no estar presionando. Y no deformar. Esto tan delicado que hicimos. Entonces con el palillo. Lo meto ahí. Y lo voy apretando. Incluso para pegarlo. Si necesito pegarlo. Acomodarlo. Con un palillito. Así lo hago yo al menos. Bueno. Ahí me quedan los... Los diferentes rufles. Ahora les voy a pasar a mostrar. Seguro que el que les... El que están esperando varias para ver. Cómo dice la textura del... Del piso de abajo. ¿No es cierto? Que está re buena. Ahí les muestro de nuevo. Giseth dice que se ve pixelado. Preguntale a ver si... Se está viendo bien online o demás. Ahí les pregunto. Por las dudas. ¿Están viendo bien? Si me pueden dejar un mensaje. Porque una de mis alumnas acá de Puerto Madryn. Dice que me ve pixelado. No sé si es la señal de internet de acá. O les pasa a ustedes también. Ahí están los rufles. Acá le agregué dos florcitas. Acá está la parte que hicimos hace un rato con la letra. Acá está la corona. Para la que no vio. Bueno, vieron que acá abajo le puse como una parte que tenía perlita. Eso ustedes lo pueden hacer con las perlas que les mostré. Si tienen un collar de perlas, lo hacen en el molde con pasta de goma. Ya tienen unas perlas para agregarle. Y ahora les voy a mostrar esto. ¿Cómo hacemos esto? Se ve bien, dice. Ah, buenísimo. ¿Cómo hacemos esa textura que queda re buena? Y es toda comestible también. Esperen que voy a poner la tortita. No quiero que se me caiga. Denny y Gabriela te preguntan. ¿Se le puede poner un poco de CMC para que se seque más rápido? Hola Gaby. ¿A qué decís? ¿A los rufles? Sí, el CMC siempre va a secar más rápido. Siempre. ¿Te va a endurecer más rápido o va a secar más rápido? Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacemos eso. Chan, chan. Esperen que me tomo un matecito que el matecito nos levanta el ánimo hasta ahora. Ahí va. Vamos a acomodar acá que no saben con todas las cosas que saqué. Se armó un lío. Ahí está. Bueno, así traemos la maquinita. Porque eso tiene que ser con una máquina, con una procesadora, lo que tengan en la casa. Pueden hasta probar con... Me han dicho que han hecho con licuadora, incluso. Pero bueno, yo tengo una maquinita que es la que uso para... Para procesar queso de almendras, frutos secos. Bueno, pero como les digo, con la que tengan en la casa. Yo tengo esta maquinita. ¿Qué hice? Acá está una muestra de cómo queda lo que vamos a hacer ahora. Queda re lindo así. Quedan como unas escamas comestibles. Bueno. Tengo restos de papel de arroz, del papel de impresión comestible. Es un resto que me quedaron, no de hace mucho, ¿eh? Tiene que ser... Que no sean súper viejos porque eso tiene feo sabor y ya no está apto. Así que tiene que ser que les haya quedado de un mes atrás. Ponele un... Usan ese papel. Los restos que les quedaron. Bueno, lo parto y lo meto acá en la maquinita. Pip, ahí. Ahí. Lo parto así para que sea más fácil, ¿no? Que entre en la maquinita acá. Peso uno para afuera. Ahí. Un poquito más puede ser. Así de paso ya me queda. A ver si este fin de la pausar. Ahí. Bueno. ¿Qué hago yo? Pongo acá... Esto traba, ¿no es cierto? Como tiene una seguridad acá porque es tan... Corta tanto esto que... Bueno. Y ahora lo pongo a funcionar. Va a hacer un montón de ruido, les aviso. ¡Bien! Bueno, ahí ya casi está. Pero tiene algunas partes grandes todavía. Quedan algunos papelitos grandes. Pero lo que quiero hacer ahora, en este punto, es agregarle el... El polvo que le agregué yo, que es un polvo. No sé si en la foto se llega a ver, pero la parte de abajo tiene como un brillo. Es perlado. Es este que venden ahí en Molca Sur. Que se llama Sterling Pearl. Es de Kingdust. Ahí en Molca también tienen, les recuerdo, los colorantes dorados y el plateado. Que también les voy a mostrar ahora cómo pintar con plateado. Así que bueno. Esto es buenísimo. Es un polvo rosa. Como el rosa viejo. Pero es perlado. Le agrego un poco. Ahí está. Cayó bastante. Estos parece que traen 4 gramos, pero son muy rendidores. Igual que el del dorado y el plateado, también es muy rendidor. Cuando uno lo compra la primera vez, dice, ay, esto trae re poco. Pero no. Duran muchísimo. Vieron, ahí está el colorante. Lo vuelvo a poner acá. Y ahora van a ver cómo en un santiamén se tiñe por completo. A ver si lo puedo poner ahí. Listo. Quedó hasta la tapa llena de perlado. Vieron. Ahí está. Ahí ya tenemos nuestras escamas. Y están súper. Esta se ve re bien. Porque le puso un poco más. Se me cayó un poco más. Y quedó súper bien. Creo que se ve bien ahí. Ahí. Me queda el dedo lleno de perlado. Así que agarra re bien. Le ponen un poquito y agarra súper bien. A ver, hasta le podríamos dar una vueltita más, ¿eh? Porque tiene algunas partes grandes todavía. Así que vamos a darle una vueltita más. De perlado por todos lados. Listo. Ahora sí. Y queda así. Re lindo queda. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo tienen que hacer para pegar esto. Limpiamos. Este me había quedado mucho más clarito. Este quedó más fuerte. Es el mismo polvo. Nomás que le agregué un poco más. Eso va, depende del gusto de la torta que quieran hacer. Bueno, yo voy a usar la muestra esta para mostrarles cómo lo pegan. Simplemente toman un poquitito de pegamento comestible. O de gel de brillo también puede ser. Adhieren un poco. Con un pincel. Yo tengo de estas pinceletas. Miren, esta ya está que no va más. La tengo hace mucho. Con esta pinceleta adhieren un poquitito. Que haga como un mordiente. Cuando ustedes ven que el dedo pega, ya está. Y ahora simplemente con la mano van a ir adhiriendo. Esto van a hacer con la torta, ¿no? La torta va a estar así. Y ustedes van a ir adhiriendo todo. Toda esta textura. A la parte de la torta. El piso, en este caso, es el piso de abajo el que hice yo. Y va a quedar así. Ahí van viendo ustedes. Que si lo quieren hacer más chico. Vieron que acá quedó un pedacito más muy grande. Ahí. Y eso lo van regulando ustedes a medida de lo que quieran, ¿no? De la torta que estén haciendo. A ver si acá hay más lugar. Y se adhieren enseguida. Súper rápido. Y queda re lindo. Es una técnica que se está usando muchísimo, muchísimo ahora. Así que bueno. Ahí ya tenemos las dos técnicas. Vamos a limpiar. Eso que hay un canastito que siempre está para esto. Ahí. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es pintar esto con plateado. Miren que busco. A ver. Yo tengo siempre un frasquito. Que les cuento. Tengo un frasquito. Donde ya pongo el polvo plateado. Entonces siempre lo hago en el mismo frasquito. Y no estoy perdiendo. Porque qué hacía todo al principio. Como todos. Ponía en un platito. Usaba. Y después cuando terminaba de pintar eso se secaba. Lo lavaba. Y perdía un montón de pintura. Entonces empecé a hacer así. Lo tengo acá. Y lo uso siempre de acá. Entonces se aprovecha mucho más. Sonia Verón te pregunta cómo se llamaba el colorante. Hola Sonia. El perlado es de King Dust. Son de estos. Este es plateado. Que es el que vamos a usar para pintar. Pero a ver dónde dejé el otro. Ya tengo acá. Ya se me pierden las cosas. Este es de King Dust. No sé si se ve al revés ahí. ¿Se ve al revés? Es King Dust. En polvo de Rey sería algo así en inglés. ¿Ves? Y es Sterling Pearl. Está todo en inglés, ¿no es cierto? Pero vos le pedís a Claudia el que usó Mercedes para la torta. El perlado. El polvo perlado rosa. Decirle. Y Claudia en Molcasur ya sabe. Al menos acá en Puerto Madryn. No sé quiénes atienden allá en Comodoro. Pero bueno. Le piden así polvo perlado rosa. Que les van a saber decir. Y esta es la misma marca. Que es el que viene plateado y dorado. A mí me encanta. Yo esta es la marca que más uso. A mí no me vengan con otro. Porque he comprado otras. Y no es tan lindo como esto. Lo que cubre esto. Este es súper recomendable. Bueno. ¿Dónde está mi gotero? Acá está. Bueno. Porque acá tengo. En el gotero tengo el vodka famoso. En los cursos. Puro chiste con el tema del vodka. Bueno. Pero pintamos con vodka. ¿Por qué? Porque es comestible. Y el alcohol se evapora rápido. Se seca rápido. A mí al menos. Hay gente que pinta con alcohol. De grado alimenticio también. A mí me resulta mejor con vodka. Yo siempre pinto con vodka. Y para mí es lo mejor. Listo. Bueno. Ahora pasamos a la cornita. Ya está bastante seca. Lo ideal es que ustedes la dejen secar del todo a la corona. ¿No es cierto? Vieron que yo no le terminé de agregar todo para no hacerles perder tiempo a ustedes. Que sea la clase más amena. Pero ustedes le agregan todos los detalles que quieran a la corona. Incluso, como les digo, la forma puede variar. Pueden hacer la forma que quieran. La hacen en un papel y la recortan en la pasta de goma oreada. Y ya van a tener su adorno. Después, para pegarlo en la torta, le ponen pegamento abajo. Y del lado de adentro le ponen un rollito de pasta para que sostenga la corona. Eso sí les recomiendo. Bueno, acá. ¿Qué hice? Le puse el vodka a mi frasquito famoso. Que tiene el plateado. Le agregué el vodka. Y removí. Y voy viendo que me quede como una textura de pintura. Ustedes saben cómo es la pintura. Entonces, van viendo. Cuando está media espesa. Pero no tanto. Está como para pintar. Ahí. Van a empezar a pintar. Y van a ver que lo que les digo. Si tienen la base gris. Empiezan a pintar sobre gris. Esto va a cubrir súper rápido. Además de que. Este polvo de esta marca. Les digo yo que cubre muy rápido. A mí no. Yo siempre recomiendo esta marca. No tengo nada con la marca. No me pagan ni nada. Pero bueno. Yo. Les recomiendo porque realmente resulta. Realmente resulta. Y. Te facilita la vida. Porque si tenés que estar tratando de pintar algo. Y no te queda. Es re frustrante. Re contra. Me ha pasado. Me han recomendado otros. No. Le das una mano. Dos manos. Tres manos. Y no queda. No queda. No queda. Y el trabajo no te queda como te gusta. Y es re feo. Entonces. Yo más que nada por eso lo recomiendo. Porque esto es verdad. Vos lo pintás. Mirá. Una mano de pintura. Y ya está. Ya te lo. Te cubrió. Acá. Acá al medio le puedo poner la perlita. Esa que le puse. Ah. Me traen las perlitas. Allá. Están las. Las rosaditas. Que son las que venden en Molka también. Acá de cariño le digo Molka. Es Molka Sur. Ahí está. Bueno. Vieron que les digo que es re lindo. Si después le quieren dar otra manito. Con él le dan. Pero en una mano te cubre re bien. Acá con cuidado. ¿No es cierto? Para no pintar la parte. A ver si me sale sin pintar la parte rosa. Ahí está. Bueno. Y esto. No lo voy a pintar todo hoy. Porque me van a matar. No van a estar 10 horas esperando que yo pinte todo esto. Pero bueno. Les quería mostrar para que vean realmente. Cómo cubre este colorante. Ahí está. Y si lo pueden pintar bien prolijo mejor. Tranquila. ¿No es cierto? Pero cubre re bien. Queda re lindo. Acá en el medio lo que hice yo es ponerle. Pongo un poquitito de pegamento. La pincita. ¿No la viste? La pincita de las perlas. Ahí arriba. Por ahí. A ver. No quiero que se me caiga la coronita. Ahí. Si no la pongo con la mano. Tengo una pincita que es la que. Con la que agarro las perlas para no. Porque si uno las toca con la mano. Lo que va perdiendo es el brillo de la perla. ¿No es cierto? Bueno. La pongo con la mano. Nomás no hay problema. Tengo una pincita que es con esa. Las agarro. Entonces las voy colocando sobre las tortas. Y sin tocarlas. Entonces no pierden el brillo. Yo ahora las estoy tocando. Y ya la perla va a perder un poco el brillo. Así que bueno. Estas perlas son perlas. Perlas comestibles. Las venden ahí en Molcasur también. Yo acá les saqué. Estas son de Wilton. Si no me equivoco. Pasa que yo hace un montón las tengo. A esta la tengo hace bastante. Y les saqué el envoltorio que decía. Pero son de Wilton. Son perlas comestibles. Son perlas comestibles. Así que les ponen esto y le dicen a sus clientes que no tengan drama. Que la perlita se come. Son re lindas. Bueno. Ahí le puse la perlita. Como la había puesto en la otra torta. Que después se las acerco para que la vean. Y acá arriba. Bueno. Le había puesto otra piedrita. Esto si quieren le pueden poner barniz comestible. Que se hace con vodka y con glucosa. Y entonces le va a brillar acá. Y va a quedar como la perla preciosa. La piedra preciosa. Bueno. Corremos a un lado la coronita. Y les muestro el de la letra. A ver si se ve ahí. También lo vamos a pintar. Esto van a ir viendo que la pintura se va secando. Entonces tienen que ir agregando vodka. Yo por eso tengo en un gotero. Para no estar sacando de la botella. Que la botella de... La que yo compro es una botella grande. Que venden en el supermercado. Y que me dura. Le digo que me dura años. Me dura. Porque solo la uso para esto. Para pintar. Así que después por eso. Me compré un gotero. Pongo el vodka acá. Y de acá voy sacando gotitas. Para cuando voy pintando. Incluso cuando pinto figuras. Así de... Que lleva varios colores. Voy usando... De acá voy sacando de la gotita. Lo voy echando cada color. Unas gotitas. Y así voy pintando. Rufi te pregunta. ¿Qué pincel usas? Pinceles uso cualquiera. Los que compro en la librería. No te hagas drama con eso. De que sean... Una vez me compré un par de pinceles cóndor. Que son buenísimos. Pero acá no sé si los venden. Pero... Yo uso los de la librería. Los comunes. No se hagan drama con eso. Estos miren ya están. Este ya no va más. Este lo tengo en el plateado hace rato. Y ya no va más. Pero bueno. Depende ¿no? De que... Eso sí. Acá estoy usando un pincel mediano. ¿No es cierto? Después. Para acá. Para dentro de la letra. Voy a usar un pincel que yo había traído. A ver si acá está. Que es uno más chiquitito. Este sí es... A ver. ¿Qué dice? Tigre. Veinte creo que es. No sé. No sé nunca las medidas. De los pinceles. Es un pincel chiquito. De punta finita. Ahí sí uso un pincel más finito. Para poder pintar la letra que hicimos de Laura. ¿No es cierto? Estamos homenajeando a Laura. Ahí está. Bueno. Y esto sí con paciencia. Para que no se les pase. ¿No es cierto? Esto en una torta de quince. ¿Vieron? Ahí se me pasó un poquitito. Igual lo podemos corregir. Pero para que quede re lindo. Voy a poner un poco de polvo seco. Porque no lo mezclé bien. Ahí está. Ahora sí. Y ahí queda la letra de la cumpleañera. Acá donde se me pasó un poquito. Miren con el bisturí. Voy a ver si lo puedo sacar. Lo puedo limpiar. Ahí está. Y ahí me queda la letra. Y ahí me queda la letra así. ¿Vieron? Y esto, bueno. Como les dije, déjenlo secar de forma así. En algo que sea circular. Como el de la corona. Para que después tome la forma de la torta. ¿No es cierto? Lo dejan secar ahí. Bien con la forma. Te pregunto si por favor puede repetir el barniz comestible. Ah, eso es vodka con glucosa. Y brilla. Esperen que les traigo. Yo tengo uno acá. Ahora les voy a pintar ahí la piedrita para que vean cómo queda. ¿Cuánto de vodka y cuánto de glucosa? Es a ojo. Un poquitito de vodka con una cucharadita de glucosa y te va a quedar. A ver. Y ahí te queda así re brillante, re lindo. Ahora se lo vamos a poner a la otra porque a la otra no se la puse así. Bueno, ¿vieron? No voy a perder tiempo en mostrarle todo esto porque se van a aburrir. Pero para que vean cómo cubre el plateado y cómo pueden hacerle. Pueden después agregar las formas que quieran. Eso no... Eso está a gusto de cada uno, ¿cierto? Bueno, ahora ya... Terminamos con todos los tips que les quería mostrar. Cualquier cosa me consultan. No tengo problema. ¿Ven cómo voy a traer la tortita? Esta está hecha con dumi, ¿no es cierto? Está hecha con... Con pisos falsos que les decimos nosotros. De estos. De estos pisos de telgoporno, ¿cierto? Está hecha así, no es una torta real. Bueno. Ahora que voy a hacer, lo voy a pintar. Ya que me dieron la idea. De pasarle acá a la... Lo que yo le había pasado es un poquito del mismo... Este perlado. Le había pasado el perlado este con vodka. El perlado rosa con vodka se lo había pasado y quedó re lindo. Pero para que quede más como una piedra, le vamos a poner este. Acá y acá arriba. Y va a quedar brillando. ¿Sí? Va a quedar como una piedrita espectacular. A ver, no sé si se llega a ver de ahí. Con un poquito más. Ahí está. Eso tarda en secar como unas cuantas horas, ¿eh? Después se seca, sí. Pero queda bien brillante. No sé si se llega a ver ahí el brillo. Bueno, y así quedó. Vieron que ahí le había agregado otros detalles. Las molduras, la perlita que les decía. Ahí está la letra. La parte de abajo. Hicimos todo, todos los detalles. Vieron como quedan re lindas esas terminaciones con los volados. Así que bueno. Está la torta lista. ¿Les quedó alguna duda, algo que quieran preguntar? Preguntan, Laura, en Madrid ¿dónde conseguiste los pisos falsos? En Madrid no, los compro de Buenos Aires. No, acá no consigo. Piso falso. Los compro de unos chicos que se llama Deco Más. A ver si tiene acá pegado. Sí, acá tiene pegado, mirá. A ver si lo pueden ver. ¿Para qué corre? Es Deco Más. Así como dice ahí. Deco Más. Sí, seguinos, ¿eh? Tienen Instagram, Facebook. Ah, repropagando la silla. Ahora voy a pedir que me paguen. Que me manden unos pisos falsos, gratis. No, yo siempre que puedo contar no tengo problemas, ¿cierto? Así que bueno. Ya saben que esto lo consiguen en Molcasur. La pasta para forrar, la pasta de goma, la pasta de flores. Los colorantes, saborizantes, vainilla, harina, azúcar. Todo lo que se le ocurra para hacer torta. Ya saben que lo consiguen en Molcasur. Así que... Silvina. Silvina. Cuando aplicás las escamas, ¿le pones algo abajo de la torta? Para, aparte de pincelarlo, un brillo para que se pegue. Hago la torta, ganacheo, forro con la pasta de forrar. Y después le pongo o gel de brillo. Gel de brillo por ahí es mejor porque no te humedece las escamas. O pegamento comestible. Y lo voy pegando. Y Juli pregunta por el barniz. Juli, el barniz es vodka con glucosa, nada más. Así que, bueno, ahí les va quedando. A ver si... Si se ve ahí el brillo, no se llega a ver por la luz. Yo no tengo muy buena luz acá, así que... Pero bueno, espero que les haya gustado la torta. Yo re feliz de poder mostrarles las técnicas, ¿no es cierto? Lo más importante es eso. Ya el forrado, ya lo vieron. Están en las otras clases anteriores. Los hicimos muchas veces. Así que ya saben lo del forrado y todo. Lo que más les quería mostrar a esto, las técnicas de cómo se hace. El marmolado por ahí es más fácil. Sé que muchas chicas lo saben hacer. Pero bueno, siempre hay gente nueva. Siempre hay gente que está empezando. Más en estos momentos que necesitamos. Yo sé que hay mucha gente que necesita una salida laboral. Así que, bueno, mi idea era volver a mostrarles esa técnica. Y bueno, la técnica nueva esta de cómo hacer esta textura, que es re fácil y linda. Nada más necesitás tener una procesadora, una licuadora, algo. María Laura justo pregunta, dice que llegó tarde, cómo había hecho las escamas. Hola, María Laura. La hice con papel de arroz sobrante. Viste que por ahí mandás a imprimir y mandás a imprimir el círculo para la torta y te queda todo. Nunca lo tiren, no lo tiren. Bueno, si lo van a guardar por mucho tiempo no les va a servir. Pero si les quedó desde hace unas semanas, no lo tiren porque lo pueden usar para esta técnica. La ponen en una procesadora, pedacitos de papel de arroz y después le ponés algún colorante. No tiene que ser necesariamente este, puede ser otro colorante en polvo. Pero yo usé este que es un perlado rosado, que lo venden acá en Molcasur. Usé este perlado rosado, le eché un poquito. Miren que acá le eché a ojo y salió perlado. Después miren el video de nuevo, se van a dar cuenta que salió un poco más y que voló perlado por todos lados. Bueno, pero le echaba un poquitito de este perlado y te va a colorear en dos segundos. Vean el video de nuevo, van a ver cuando lo cheque y después lo puse a funcionar en la máquina. Lo coloreó, en un ratito estaba todo rosado y perlado, re lindo. Y después simplemente forras la torta, si querés la dejas borear un rato. Le pasás gel de brillo o pegamento comestible y lo pegás con la mano, así lo pegás. Es re fácil. Y queda muy lindo. Bueno, ya vamos terminando. Así que bueno, me alegro que les haya gustado. Ojalá que pongan en práctica las técnicas. No tiene necesariamente que ser esta torta, la pueden aplicar en diferentes tortas. Lo bueno es eso, poder compartir un rato. Y bueno, les mando un beso a todos. Ya saben que en Molcasur los van a atender re bien. Así que los esperamos. Besos, chau chau. Chau chau. Chau. Chau chau. Y bueno. Chau.